Y bueno amigos, como ya saben, seguimos en Tecolucla y hay muchas opciones para hoteles y les voy a mostrar otra, estamos en las cabañas del tío Chuy y estoy con don Ricardo y doña Juanita Bueno, cuéntenos cómo es el hotel, de qué se trata, cuántos cuartos, cuánta gente cabe Cuéntenos toda la cámara, la gente que se está viendo en este momento, este video Claro que sí, pues realmente este es una extensión de las cabañas de Juanita Entonces, bueno, pues como allá a veces tengo mucha demanda, pues aquí tenemos algo también muy bonito para ustedes como ustedes van a ver en las fotos, también tiene todos los servicios, internet y también tiene televisión por cable, televisiones grandes, pantallas de 52 pulgadas así es que van a disfrutar sus vacaciones, excelente Estamos a dos cuadras del kiosco y también la playa queda muy cerquita, a cuatro cuadras Aquí todos caminando Todo caminando, el río a dos cuadras aquí atrás y pues mi esposo es el que lo está administrando Don Ricardo, oiga, ustedes hacen un poquito de trampa porque yo veo que no hay gente en la calle los tienen todos aquí, la verdad nosotros cuando nos quedamos en cabañas de Juanita nos gusta quedarnos, allá no nos gusta salir Igual tienen mismos servicios de comida a domicilio, ayudan a la gente a pedir servicio Yo siempre les recomiendo los lugares donde pueden ir a comer cerquitas Los paseos en lancha también, tenemos el museo de Tecolutla que está aquí cerquita aquí está el faro, todo queda exactamente así Estamos muy cerquita del centro, estamos a una calle del río y aquí también está el centro tortuguero también ¿Cuántas habitaciones tiene lugar? Cuéntenos Aquí tenemos siete habitaciones, dos cabañas y los demás son cuartos, son recámaras Tipo hotel normal dicen por ahí Pero están muy amplias A mí me encantan los techos de palma, cuando hemos venido se siente muy fresco ¿Qué comentarios han tenido sobre esos techos de palma? Cuéntenme Lo que pasa que a la gente los pide mucho porque lo mismo como lo dice es muy fresco Es más fresco por el tipo de techo que es de palma de collol y el techo tiende a respirar y el aire caliente se sube mientras que nosotros no se quede el aire caliente Es una experiencia increíble, cuando vengan ya a los demás les va a costar trabajo venderlos porque los de palma están llevándose las, ahora sí que las palmas de oro se llevan las palmas Así es, así es Es una otra experiencia, además el olor y todo, es muy distinto quedarse en un hotel normal de esos de línea a quedarse aquí con estas cabañas Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Qué teléfono? ¿Cómo nos contactamos? Bueno, en este lugar tenemos capacidad para 30 personas en las siete cabañas El teléfono es el mismo de las cabañas de Juanita 766-106-9239 ¿La página de Facebook igual con usted la contactan? Sí, todo es lo mismo, realmente es una extensión de las cabañas de Juanita Las cabañas del Tío Chuy, bueno pues ahí están, súper recomendables Además ya saben, los que conocen a Juanita ya han estado en un cabañas de Juanita ya saben que la atención es la misma Y don Ricardo pues los va a tratar de maravilla Algo más, cuéntale a la gente que quiere agregar sobre cabañas del Tío Chuy Pues más que nada, pues tenemos los paseos a la zona de Manglares Es un paseo más o más de hora y media, dos horas Y es un paseo muy bonito, muy inolvidable Y más que nada como conviven con la naturaleza y con la fauna Y con los ragartos Y hay muchos cocodrilos Y este es algo que no se vea cuando llega la gente Pero ya cuando van de este lado a la zona de los De los tantos manglares Es una experiencia inolvidable Bueno, ya saben amigos, están súper invitados Como dice la experiencia de los manglares Ustedes mismos los conectan Cuando vienen del turista ya no tienen que andar batallando Buscando por ahí, por acá Doña Juanita y don Ricardo me los van a orientar Me los van a poner en el lugar correcto Para que pasen unas vacaciones increíbles Bueno, pues nos despedimos de este video Espero que les hayan gustado las imágenes Y espero que les guste cuando vengan Porque están increíbles, recomendado, 100% Los esperamos, hasta luego Hasta luego Las cabañas de Juanita y las cabañas del Tío Chuy Los esperamos